Aparatoso accidente se registró a la mañana de este miércoles sobre la autopista Perote-Jalapa a la altura de linderos en Jilotepec. Al parecer un trailer se quedó sin frenos y se impactó contra dos unidades particulares. Encontramos un carro prendiéndose con un jeep, obviamente fueron arrastrados por el impacto del trailer, el cual bajaba, pues ahora sí, se supone que sin frenos. En esta curva fue donde la pesada unidad derribó el muro de contención, invadió el carril contrario, continuó su camino aproximadamente a 100, 150 metros para impactarse con dos unidades. La presencia del conductor por el trailer trató de evitarlo, no de pegarles exactamente de lleno. Dio la vuelta y es fue lo que originó que el mismo trailer se volcara. Como puedes ver, el tractor estaba de lado y la plataforma estaba adiante para arriba. Las estructuras de acero que transportaba este trailer quedaron esparcidas en la carretera y algunas se estrellaron contra una casa habitacional. Llegué, pues esto ya estaba, tenía el hoyo la casa, el poste estaba golpeado con varillas y esto estaba muy feo ya. Con este van dos así grandes. Ha habido chicos de coches que se caen y todo, pero grandes solo son dos con este. Tuve que correr por mi niño que se espantó, pero nada más eso. Pero ya después salí, ya mi búfata doblada y ahí cayó el pedazo que se le cayó al camión. Sí, sí me espanté, ¿cómo no me voy a espantar bastante? Cayó ordeñando con mi vaca y cayó una tira como esa. Cayó y se clavó. El saldo del accidente milagrosamente fue de dos personas lesionadas y daños materiales. Rafael Bello en las imágenes, Ángel Hernández, Azteca Noticias. Saldo del accidente milagrosamente fue de dos personas lesionadas.